Calienta la Liga un lanzado quesos cerrato que levantó un partido complicado ante Cocinas.com. Los de Nacho Lefcano aplazan el ascenso andorrano tras remontar un complicado encuentro en el Marta Domínguez. Y es que los riojanos dominaron durante más de 30 minutos. De 11 ganaban ya al descanso. Pero tras el paso por vestuario se aclararon las ideas locales, con Quique Garrido impulsando la remontada de un Palencia que se metía en el partido al cierre del tercer cuarto. La extraordinaria defensa local dejaba en 8 puntos a los de Jesús Sala en el momento de la verdad, en el que Fornás selló la victoria y prácticamente la segunda plaza de la fase regular.